Re-ra-ra Jajaja Produciendo desde como 9 Maserika O-O MK Mickey Bro Desde como la realeza pa pa pussar Dale musica Dale musica Dale musica Dale bajo pa que baile Y botella pa que goce Dale musica 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 Como siempre una vez mas Refugir Entrar Dale musicada Dale musicada Dale musicada Dale bajo pa' que baile Y botella pa' que goce Dale musicada Dale musicada Dale bajo pa' que baile Y botella pa' que goce Ella sabe qué pasa Cuando siste la presión Le doy lo mismo con uno que con dos Pero qué rico estas dos Pero qué rico estas dos Y con el ragata 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 Y dale bajo pa' que baile y botella pa' que goce Dale musica y dale bajo pa' que baile y botella pa' que goce Y ahora baila, y ahora baila, y ahora baila, baila, baila. Y ahora baila, y ahora baila, y ahora baila, y ahora baila, baila, baila. Tú sabes darle bomba directamente, oh oh. Te la free, también te la calientes, donde quieran nos metemos, donde quieran nos colamos. Patrimonio y te venceremos, vámonos directo al granos. MK, make it blow, ay dale mamo. Ya, eso se jodió. Música Música